La novia de Luis Miguel El impactante mensaje de la novia de Luis Miguel tras la crisis de Nicole Neumann y Matías Tassin Mollegoul se expresó en las redes luego de que la mencionen como la tercera en discordia entre la modelo y el empresario. Mira qué dijo, en la nota. Desde que Luis Miguel puso un pie en la Argentina, causó un alboroto instantáneo en sus fanáticas porque además del entusiasmo que se generó por verlo cantar. . También comenzó a correr el rumor de que su novia, Mollegoul, estuvo con Matías Tassin, el novio de Nicole Neumann. . A raíz de este suceso, la joven novia del cantante, a quien le llegó rápidamente esa información, escribió en sus historias de Instagram un contundente descargo. . . A los medios les encanta inventar historias. . . Es realmente divertido leerlas, especialmente cuando ciertas cosas no tienen nada de verdad, manifestó. . . . . . . El novio de Nicole Neumann salió con la novia de Luis Miguel. . 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 Oman. Mientras el Divo tenía sus reuniones privadas con otras señoritas, la joven hizo lo propio y tuvo un encuentro con Matías Tasín, según contaron en Nosotros a la mañana. A través de una amiga en común conoció al, ex. la top modelo argentina, con quien cenó y luego fue a bailar a un boliche. Muchos los vieron juntos, aunque nadie se anima a afirmar que pasaron la noche juntos. ¿. En el programa de Fabián Doman revelaron la reacción de Nicole. ¿. ¿Qué pasa con Tassín? Alejó los fantasmas de infidelidad y contaron que la modelo había decidido terminar la relación con Tassín el pasado 20 de febrero porque la segunda vuelta no había sido lo que ella esperaba. ¡Suscríbete al canal!